Luego de que en días pasados el Partido Acción Nacional abrió el registro de precandidatos para diputaciones federales, en conferencia de prensa al dirigente estatal del PAN en Oaxaca, Juan Iván Mendoza dio a conocer los resultados de dicho procedimiento. El panista citó la lista de las y los militantes que competirán por vía plurinominal, en donde destaca la participación de algunos funcionarios tales como la diputada Dulce García Morlán y la Contralora del Estado Perla Wallrich Fernández, mientras que por mayoría relativa participarán los legisladores Sergio Bello y Gerardo García Nestroza. Gerardo García Nestroza, propietario, y Guadalupe Isaac Rodríguez Soto, suplente, ellos se registran a propuesta del distrito de Tehuantepec, así como Rafael Toledo Méndez y el propietario Víctor Benjamín Kennedy Constantino, suplente, también a propuesta del distrito de Tehuantepec. Perla Wallrich Fernández, como propietaria, y María Guadalupe González Ruiz, suplente por el distrito, a propuesta del distrito de Oaxaca. Iván Mendoza recalcó que desconoce si el gobernador del Estado, Gabino Cue Montagudo, apoya el registro del ex titular de la Secretaría de las Infraestructuras y Ordenamiento Territorial, Netza Hualcóyotz Salvatierra. Primero desconozco si el gobernador Gabino Cue, como dices tú, apoya en el Zahualcóyotz, no tengo conocimiento de ello, lo desconozco. Y la otra, a nosotros no nos ha llegado absolutamente ninguna solicitud, o no nos llegó más bien durante el proceso de registro, sin ninguna solicitud de pretenderse registrar a la persona esta que señala. El dirigente del Blanquiazul reconoció que las críticas sociales y políticas a nivel nacional no han resultado favorables para el PAN, sin embargo recalcó que a diferencia de otras instituciones políticas, confían en la trayectoria de su partido. Ante ello puntualizó que no irán en coalición. En una elección intermedia federal, los resultados realmente no han sido los mejores o los más esperados. Sin embargo, hoy el escenario es distinto, hoy el PAN ha crecido bastante, es el único partido a nivel nacional y sobre todo el único a nivel estatal que hemos crecido en un porcentaje importante. No vamos en coalición, no se pudo dar esta, no se pudo formalizar, no hubo manera de que a nivel nacional sobre todo hubiese un acuerdo que permitiera en coalición, pero bueno, finalmente es importante, y como lo decimos al interior del PAN, es importante medirnos los panistas, saber de qué estamos hechos. Con imágenes de Alan Ramírez e información de Vicky Ramírez, MBM Televisión.